Podemos decir que una excelente atención al cliente es cuando este ya salió de nuestro negocio y se fue más contento de lo que llegó. ¿Qué quiere decir esto? Que llegamos con una expectativa, pero cuando tú sales y esa experiencia rebasó lo que tú esperabas, es que tú diste una excelente atención. Para lograr esto, se tiene que capacitar a todo el personal de un negocio. En un restaurante, el primer contacto es con el mesero, el cual debe de estar capacitado para brindar una excelente atención. Saber solucionar cualquier situación que se presente, darle el mejor servicio y atención en cuanto a todo lo que se refiere al negocio, ya sea un producto que no está en el menú, que trae personas con ciertas especificaciones de alimentación, que él sepa dar solución a esas necesidades de ese cliente. Esto se logra con mucha capacitación, con muchas ganas y sobre todo que te guste el trabajo que estás realizando. Creo que eso es lo más importante. Cuando una persona hace lo que le gusta, se nota, lo transmite y pues por supuesto que vas a comer y a degustar alimentos. Pero si además de eso recibiste una excelente atención, un trato, te sentiste a gusto, te sentiste feliz, comiste delicioso, pues entonces lograste el objetivo como un prestador de servicios turísticos. Y eso es lo que queremos lograr con los turistas y con los comensales locales cada que nos visitan en nuestros restaurantes. ¡Gracias!